¡Ey! ¿Qué onda amiguitos? ¿Cómo andan? Yo soy Dai con su amiguito el más chismoso. Hoy hablaremos sobre Duqueto, Mami, Niki, Nicole, Paulirix, Jonze, Kea, Midel, Frijolín, Captop y también Isia. Si a ti te gusta el chisme, quédate hasta el final del video para enterarte de todo, todo, todito. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa en tu cabeza que suena tan complicado? Hay que hay personas en tu vida que no suman, te lastiman ya que se las a un lado, no tengas miedo, no pongo el mundo de costado. Antes que nada y antes que todo, quiero decirles que el Duqueto, Mami, ya, ya se viene, se viene con su disco SSJ para el día de mañana. Y además con el videoclip oficial de Te Traje Flores. Ahora esto me hizo analizar que el equipo del Duco atrasó varias fechas por estrategia. Obviamente nadie lanza un disco a lo pensativo. Te Traje Flores tiene una onda que ver con el Halloween. Hasta tuvieron que maquillar a Duki y eso que bien sabemos que él se pone Terry cuando lo maquillan. Así que valoren lo que Duki tuvo que sacrificar solo para sus chavitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La domadora del Duqueto, Yara Miranda recién se enteró de la pequeña gran historia tóxica que pasó Selena Gomez estando con Justino. Creo yo que ustedes ya la conocerán como les gusta andar de chismosos, pues no necesito que yo se las cuente. Yara opinó un poco al respecto y concluye que los hombres son más infieles, más malos que las lindas y bellas damas. Tal vez haciendo un estudio eso se pueda corroborar. El caso es que Mirandita confundió a sus seguidores y estos morritos pensaron que estaba hablando muy específicamente. O sea, de su vida personal, su relación con Duki. Así que tuvo que aclarar que no se refería a eso. ¿O sí? Lo voy a dejar de seguir en Instagram. Chicos, hoy me recibo de virgen. Me di un video de 40 minutos de la historia de Justin y Selena. ¿Qué hijo de puta de qué fue Justin, boludo? Y mi pregunta es, ¿por qué los hombres son tan malos? O sea, recibo igualdad de género, pero... Y las mujeres también pueden caer y toda la buena. Pero los hombres son más malos igual. Voy a aclarar esto porque, bueno, viste que a estas alturas... Voy a aclarar todo porque la gente a veces no entiende. Yo, lo que hablo... No tiene nada que ver con mi vida privada y las historias que estoy subiendo. Porque nada, yo lo en general... Cosas que... Nikita, la más pequeñita, hace poco tuiteó un corazón. Igual que el tuyo. Destrozado. No se sabe a quién más dirigido. La banderilla sugiere que va hacia Kea. Kea, por su parte, pidió disculpas en un tuit. Perdóname si llego tarde. No sé si Kea le está pidiendo perdón a Niki por llegar tarde. Hay dos cosas aquí. Una. No puedo creer, no me caben los sesos que por llegar tarde te molestes. Dos. Pero si esto no es así, entonces Kea se refiere al tema de Duki y Lucho que hice más o menos así. Solo pienso en esa mujer. Cerra su culo, su cara, su piel, no sé, no sé. Perdóname si llego tarde. Baby, quizás me olvide todo lo que me pasó ayer. Es que... Mami, tu vida, y yo te apaga que entregué. Mucha vida se rompe, quedándome un calo que tu trabajo no viste. Solo me escucho contarle. Los seguidores de Paulo ya se cansaron de esperar un nuevo tema. Y el equipo de Big League ya ni se acordaba de esto. Hasta recién que pudimos ver a Paulo grabando nuevos temitas. Así que a continuación les muestro un pequeñísimo adelanto recién salido del horno. Empiezo el video con mi mejor amigo que ni habla. Amigo, no hablo. El Dr. Trump. Saluda. Música John C, el trapper que recién explotó como tu corazón cuando ella te terminó, está activándose como cuando te moneas. Hasta escuché rumores de que los hombres se mojan con tan solo escuchar su voz. Quisiera saber en los comentarios si a ustedes les sucede eso. John C se la pasó de visita en Buenos Aires y aprovechó a grabar unos temas. Podemos ver que habló con Echo, trabajó con Visa y con un par de productores más. Eso significa que el equipo de pilotos se le anda rifando al millón con su laburo. Bueno, acá estamos, terminando la primera semana. La verdad es que gracias a Dios agradecerle a toda la gente que se comunica por el tema de shows, por el tema de cosas. La verdad estamos muy contentos acá con los chicos que ya los estoy llevando al aeropuerto que se van a Tucumán. En plata papi, muchas gracias por todo el aguante en Buenos Aires, loco. Y vamos, volvemos muy muy pronto con muchas sorpresas, blu. Yuno, muchas gracias a toda la gente que siempre está haciendo el aguante. Espero estar muy pronto por acá de nuevo con el John C partiendo todo de Buenos Aires. Game, game. Así que bueno, los dejamos acá en contactos con piloto de producciones para las contrataciones de John C y los demás artistas. Así que nos vemos y pronto novedades sobre John C. Yuno. Una semana después del disco de Dukito, tendremos más temitas para tu abuelita. Así es, homie. 7 de noviembre se lanza Ánimo, un tema producido por Asan. Uno de los más esperados con la sensual participación de Kea, Duki y Midel. Yo sé que estás esperando este tema, así que sigo lo esperando porque sale hasta el 7 de noviembre. El frijolín, la neta que le vale 2 metros de verdura a lo que piensen los demás. Y nos dice que le encanta el físico de Vicky. Creo que sus sentimientos no. Es broma. Estoy enamorado del cuerpo de mi novia. Me encanta cada parte de ella. Real. Esperemos que su novia tenga el mismo cuerpo para unos 40 años más. El reptil boy respondió una pregunta sin siquiera decir nada. Que toda la people se ha preguntado en varias ocasiones. La pregunta es sencilla y dice lo siguiente. Te voy a preguntar algo que te pregunta todo el mundo. ¿Tenés tatuada la frija? El duqueto mami por fin tiene house. Ya solo le falta su carro. Pero para eso necesita aprender a manejar porque si no, se la pasará chocando el auto de Marcian. También tiene lo que tú y yo quisiéramos. Un sofá personalizado. Y hasta el nombre se llama Duco. ¿Quién no quisiera ser Duki? Y bueno mami, Duco ya tiene casa. Y aparte de ya tener casa, ya tiene sillón personalizado, bebé. Gracias a la gente de Jazz Mendeco. Que me hicieron este super sillón gigante. No sé si lo ven. Que dura lo que, no sé, es infinito. Así que nada, gracias Jazz Mendeco. Gracias por el sillón. Gracias por el amor. Y sepan que a partir de ahora, ¿saben quién quiere comprar este diseño de sillón? Ahora les voy a explicar cómo tienen que hacer, mami. En caso de que ustedes quieran comprar un sillón de estos, lo que tienen que hacer es ir a Jazz Mendeco y le dicen... Che, quiero el modelo Duco. Que sería este. Sí, como ya saben, Jazz Mendeco le puso a este modelo de sillón Duco. Así que si ustedes quieren tener un Duco, van a Jazz Mendeco y le dicen... Jazz Mendeco quiere un Duco, baby. El varón del trap, el día de ayer, hizo el mejor video que tus ojos feos y pequeños verán en toda tu vida. Los trapos tienen ganas, pero están dormidos. Y yo sigo produciendo sin cortar arriba. Día histórico para el trap nacional, amigo. No se diga más. Rompimos completamente, Kevin. La puta madre, José. Nos fuimos, amigo. Nos fuimos. Para atacármelo. Por fin, güey. Voy a conocer México. No, hablando en serio. En marzo nos vemos en México a toda mi gente de Monterrey. Toda la gente de alrededores que se acerquen a Monterrey porque vamos a estar en el festival de Tecate para el Norte. Así que no se lo pierdan. Muchas gracias por el aguante siempre. Y nos vemos a todos mis hermanos y mis hermanas mexicanas en marzo en Tecate para el Norte. Hasta aquí terminamos con esta edición de Chismes sobre el Trap. Recuerda hablar con tu perro sobre esto y nos vemos a la próxima. Chao. Chismes sobre el Trap.